El asalto a la capital de Checheña, Grozny, emprendido por la guerrilla chechena, ha fracasado según anunció el Ministerio Ruso del Interior. En dos días de combates, las bajas de los rebeldes han sido de unos 170 muertos y más de 100 heridos. En el asalto participaron todas las fuerzas rebeldes, en total unos 1.800 combatientes, pero sus planes fracasaron y no consiguieron tomar un solo fortín de la ciudad. Asimismo, un centenar de civiles murieron a causa de los combates durante el asalto rebelde a la capital, Grozny. Prácticamente todos los guerrilleros abandonaron la ciudad, aunque en varios barrios actúan francotiradores de los sectores rebeldes más intransigentes.